El Papa Francisco hablará el próximo 24 de septiembre ante una sesión conjunta de ambas cámaras del Congreso de los Estados Unidos, invitado por el presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, y de esta manera será el primer pontífice en dirigirse al Capitolio en Washington. En su cuenta de la red social Twitter, Boehner explicó que será una visita histórica y estamos verdaderamente agradecidos de que el Papa Francisco haya aceptado nuestra invitación. El presidente de la Cámara de Representantes del Congreso estadounidense agregó, en un momento de agitación global, el mensaje del Santo Padre de compasión y dignidad humana ha emocionado a gentes de todas las creencias y orígenes. Sus enseñanzas, oraciones y su propio ejemplo nos recuerdan las bendiciones de las cosas sencillas y nuestras obligaciones con el prójimo. La visita del Papa se enmarca en una gira estadounidense en septiembre próximo que lo llevará a participar de la Jornada Mundial de la Familia en Filadelfia y a hablar en Nueva York, en la sede de las Naciones Unidas, con motivo de la Asamblea General del Organismo. Francisco prevé además celebrar una misa en Washington por la canonización del misionero español Junípero Serra, fundador de varias misiones en la California española y luego mexicana hasta que fue anexada por Estados Unidos en 1848.